Cruzar y poder respirar y mi latir se descompasa y de nuevo pisar otra vez tu alfombra verde y sentir que estoy en casa Tantas veces te quise decir y no tuve valentía Tantas veces me costó admitir lo que sentía Fui relegando a madre de mis raíces y fui escondiendo triste mi apellido La voz dormida y tanto hueso en la cuneta En mi aonde está mi tierra, le canto a mi olvido Porque eso es el 25 de marzo Un abrazo, un abrazo entre el pasado y el futuro Un gran abrazo entre generaciones Un abrazo entre la rebeldía y la dignidad Muchas gracias compañeros y compañeras ¡Viva el 25 de marzo! ¡Viva Extremadura, viva el cacique y terrenadiense! ¡Viva! ¡Viva la dignidad del pueblo cremeño! ¡Viva! ¡Viva el 25 de marzo! ¡Viva! ¡Viva Extremadura, viva el 25 de marzo! ¡Viva Extremadura! ¡Orgulloso de un cacuón, que un 25 de marzo!